Esta noche se va a abrir lo que es un portal entre ambos mundos, aquí en Catemaco, Veracruz. Los presidentes luego vienen aquí a la zona de Catemaco para poder hacerse su limpia, su despojo. Piden mucha dominación. Piden callar gente. Ajá, piden callar gente. En cuanto al otro lado, a la parte del crimen, ¿ellos qué piden? Ok, ellos piden protección, invisibilidad. Ellos quieren que no los vean, que nadie piense en ellos. Sabemos bien que el mayor pacto no es con la Santa Muerte, no es con el diablo ni con Dios. El mayor pacto es el de fe y no a todos les llega. De esa manera es como también se les avisa a las personas que vayan a ir, que tengan mucha, mucha fe, para poder curarse. El día de hoy vamos a hablar de Catemaco, un lugar enigmático, un lugar para unos mágico y para otros demoníaco. Alberto del Arco y mis compañeros se adentraron a un lugar en el cual para mi gusto demasiado peligroso, la misa negra. Se festeja el primer viernes de cada marzo, cada año. Se mueven energías muy fuertes. Quiero que me acompañes a ver todo lo que pasó con ellos y te voy a dar mi opinión desde la luz, desde la luz de los ángeles. Estamos en Catemaco, Veracruz y hemos sido invitados por el Brujo Mayor a una ceremonia muy especial, una ceremonia privada para algunas cuantas personas, donde nos han autorizado el grabar, nos han permitido estar durante los sacrificios y todo lo que van a ofrendar al demonio. Estamos un poco nerviosos porque la verdad es que no sabemos qué es lo que vaya a pasar. Solamente nos dieron, por así decirlo, una condición, que tenemos que ser partícipes de todo lo que ocurra en esta noche. No sabemos qué vaya a pasar todavía, pero estamos seguros de que vamos a vivir momentos muy intensos. Sean ustedes bienvenidos a la cuna de la brujería, Catemaco. Provenientes de todas partes del mundo, las personas buscan en Catemaco quizá la esencia más natural del ser humano, obtener todo lo que desean a costa de lo que sea, salud, dinero, poder e incluso amor. Hoy es un día muy importante, pues cada primer viernes de marzo, los hechiceros, chamanes y brujos realizan poderosos rituales de oscuridad para abrir portales y de esta forma pedirle a la Santa Muerte o al demonio que cumpla hasta el más complejo deseo que les son pedidos por aquellos que se acercan con fe y mucha necesidad. El primer viernes de marzo es la misa, cuando hablamos del primer viernes de marzo sabemos que hablamos de la brujería, de lo oculto, de lo que no se habla y a veces de lo que no se habla a través de las televisoras o cadenas nacionales. Porque el hablar de las misas negras es, la gente piensa que te va a suceder algo, que al venir a las misas negras tienes que ofrendar. Va a haber muerte en todos lados, para que me puedas entender. Muerte, sangre, posesiones, que te rayes el cuerpo, que te cortes la mano para poder ofrendar y todo eso. La mayoría de las personas piensan que la misa negra es hacer el daño, es decir, sabes que ya no quiero que esta persona esté con vida y pase al mundo espiritual. De esa forma las personas piensan esto, pero aquí en Catemacu es un día muy importante. ¿Por qué? Porque es una conexión entre ambos mundos, el mundo espiritual y el mundo material. La misa negra lo está manejando como si fuera algo muy bueno, algo que realmente ayuda a la gente. Y déjame decirte, yo respeto absolutamente todo y las creencias. Está hablando de muerte, de esta parte de los dos mundos. Para mí, en mi opinión, se están trayendo energías, energías oscuras. ¿Por qué no llamarlo así? Como él dice, lo oculto, lo que no lo platican. Aquí lo estamos platicando abiertamente. Y para mí, con todo respeto, el hecho de estar atrayendo energías de bajo astral, también puede llegar a afectar demasiado a un ser humano. Se tiene que hacer con tacto y con profesionalismo todo aquello que es relacionado con la oscuridad. Para mí, es tener cuidado, es tener respeto a algo que no conocemos como es la parte oscura. Nuestro equipo fue invitado por el actual brujo mayor de Catemaco, el Unicornio Negro, el hechicero más poderoso y joven en la historia de este misterioso sitio. Él mismo nos dijo cuál es el proceso para ser el elegido entre otros 32 brujos. En estas épocas actuales, se juntan lo que son los 32 brujos, que forman parte del consenso de la brujería en Catemaco, Veracruz. Y cada quien tiene que hacer un ritual. La persona que tenga más fuerza en ese momento, ese año, es la persona que se proclama como brujo mayor de Catemaco. Año con año, pues se hacen rituales y se puede ir cambiando. Por eso es de que algunos han tenido ese nombramiento de brujo mayor. A veces un año, a veces dos, a veces tres. Pero depende del tiempo en el que tú estés y cómo sea esa potencia dentro del consenso o la fuerza que tengan los otros brujos, es como te van a dar ese nombramiento. Tienes que luchar año con año para poder tener ese nombramiento. De qué manera, enérgicamente, a través de tu fuerza, de tu aura, de tu don más que nada. Y así también pueda el presidente avalarte, reconocerte, autorizarte que en realidad eres brujo mayor de Catemaco. A tan ansiada fecha, vienen todo tipo de personas. Pero muchos relacionan a estos seres de oscuridad a los que tanto se les piden favores con el bajo mundo, el crimen y hasta con la política. De hecho, los presidentes luego vienen aquí a la zona de Catemaco para poder hacerse su limpia, su despojo, antes de empezar cada, pues cada gobernador, ¿cómo se dice este? La gobernatura. Ajá. Se da el caso en que los políticos, por ejemplo, pidan más poder. Sí, piden poder y ganar más. Y que las personas se apeguen o que él pueda controlar a las personas. Piden mucha dominación. Piden callar gente. Ajá, piden callar gente. Piden incluso, pues tenerlos bajo las, así que bajo su poder. En cuanto al otro lado, a la parte del crimen, ellos, ¿qué piden? Ok, ellos piden protección, invisibilidad. Ellos quieren que no los vean, que nadie piense en ellos, que no los, o sea, sean como fantasmas. Protección. Desde espiritual, protección física y hay muchos tipos de protecciones. Se habla con tanta fuerza de la oscuridad y de lo que incluso los políticos y mucha gente puede llegar a pedir. Que por supuesto que esto es real. Por supuesto que esta parte existe. Yo no me estoy negando a eso, ni te estoy diciendo que no. Para mí, esta parte de la luz es mucho mejor. La luz también te da esa parte de ayudarte. Esta parte de la misa negra los lleva a la oscuridad. Hacia lo que realmente no es tan positivo, pero por supuesto que les funciona. Yo no lo recomendaría, pero respeto lo que estas personas, por supuesto, que hacen y se dedican a eso. Ten cuidado, porque también lo que pides, te lo cumplen y después te lo pueden cobrar con lo que más amas, con lo que más quieres. Lo que de día parece una pintoresca caravana por el malecón llena de personajes esotéricos en un bello escenario entre la laguna y las islas que se alcanzan a ver. De noche, parecieran cambiar drásticamente las energías hasta tornarse muy oscuras y perturbadoras. Esa noche, todavía no teníamos ni idea de lo que presenciaríamos. Fue por eso que nos reunieron previamente para explicarnos algunos pormenores de lo que estábamos por vivir aquella madrugada. Esta noche se va a abrir lo que es un portal entre ambos mundos aquí en Catemaco, Veracruz. ¿Cuáles mundos? El mundo de lo espiritual y el mundo material. Vamos a abrir un portal universal que pocos lo hacen. Entonces lo vamos a hacer con el gusto de demostrar que cada uno de ustedes recibirá un comienzo en su vida lleno de satisfacción, liberación de toda energía, mala vibra, salación, energía negativa. Cualquier tipo de trabajo que traigan serán liberados. Por eso vamos a abrir un portal de solamente puede durar 10 minutos para poder liberar los que tengan que ser liberados. Me gustaría saber, sabemos que este esfuerzo que están haciendo es privado, es para las personas que estamos aquí. Pero al día siguiente habrá otra misa también, ¿no? Otro evento. ¿Cuál podrá ser como la diferencia entre uno y otro de lo que vamos a vivir? ¿Qué tan diferente va a ser lo que vive toda la gente el día de mañana a lo que vivamos nosotros hoy? Depende mucho de la potencia. Sabemos bien que la potencia de hoy es la magia negra. Mayormente las personas dicen, cuando hablamos de la magia negra piensan todo lo negativo, ¿no? Vienen la mayoría para hacer cosas malas, para hacerle el mal a otras personas, pero no es así. Sí, cuando hablamos de la magia negra hablamos de que con la misma magia negra que nosotros utilizamos, se utiliza para destruir incluso los mismos trabajos de magia negra. Porque no podemos competir la magia blanca con la negra, porque sabemos que gana la negra. Entonces para poder destruir algún tipo de desalación, de decadencia, de mala vibra, se utiliza magia negra para combatir magia negra con magia negra. El portal que se va a abrir es de magia negra este día. En la noche, a partir de las 8 de la noche, en donde se va a vivir todo tipo de energía. Vaya, va a sentirse alrededor de todos nosotros, se va a dar lo que es una ofrenda y muchas sorpresas más, ¿no? Hace un momento comentaron que hay que ir con la mente abierta y me parece muy buena idea. ¿Alguna otra recomendación que tengan para nosotros que vamos a asistir y vamos a presenciar algo muy fuerte? Algunos usamos, como es la misa negra, es el comienzo. Para nosotros invitamos a que lleven algo negro, puede ser una playera o pantalón negro. No necesitan completamente la vestidura, simple y sencillamente algo negro. Porque es una misa que ya tenemos esa costumbre. Se ha llevado por muchas generaciones y por muchos años. Se ha manejado desde los ancestros, desde los grandes brujos como Aguirre y otros personajes que hoy ya no se encuentran, que están en la esfera celeste, que dejaron recomendado esa situación de siempre una misa negra y llevar algo adecuado para recibir las energías más directas, ¿sí? En los primeros minutos. Perfecto. Sean bienvenidos y esperemos que llegue el momento para que ustedes mismos califiquen de qué estamos hechos. La cita para el inicio de la misa negra, como es denominada, era a las 10 de la noche en un cerro. Se trataba de algo muy privado. Pocos tendríamos el acceso a presenciar todo lo que pasa en un evento de esta magnitud. En este momento son casi ya las 11 de la noche. Estamos llegando a esta misa negra y lo primero que nos reciben son unas antorchas, un camino de antorchas largo. Hay bastante gente. Nos han pedido que vistiéramos de negro. Es por eso que incluso hasta nos proporcionaron algunas camisetas negras para estar presentes en este ritual, en esta misa negra. Al fondo vemos aquellos colores, luces de colores. Ellos creen en las potencias de los colores y es parte de la mística de lo que están realizando en este momento. Estamos a muy buen tiempo. Estamos a muy buena hora. Todo puede pasar esta noche. Estamos seguros de que incluso es probable que hagan algún tipo de ofrenda a manera de sacrificios. Entonces, pues definitivamente va a ser una noche diferente. Hemos estado en otro tipo de rituales de estas magnitudes. Pero bueno, creo que esta misa es muy diferente porque las otras ocasiones que hemos estado presentes a lo mejor no eran como tal la cuna de la brujería como lo es aquí. Catemaco es la cuna de la brujería en todo México. Y pues estoy seguro de que quieren sorprender a todo el mundo. Vamos a ver con qué nos encontramos en esta ocasión. Al momento en que ustedes entran, ven lo que son personas que están con el fuego. Lo que se vio ahí fueron los cuatro elementos. Estaba el aire, el agua, la tierra. El fuego ha ayudado a purificar. De ahí cuando ustedes entran, entran a un tetragramatón en representación al macho cabrío, que es la magia negra. No solamente nos quedamos ahí, sino también alrededor de todos ustedes hubieron muchas, muchas santamuertes. De ellos también hubo santamuertes verdes, rojas, blancas y de siete potencias, que es para poder curar o ayudar a solucionar todo tipo de conflictos. También dentro de ellos habían veladoras que se prepararon para poder iniciar ese ritual. Cuando se inicia el ritual, se inicia con un performance. De qué manera el performance era la santa muerte, físicamente. Ella hablaba a través de los cantos gloriosos y les hacía transmitir esa energía. En medio de ese tetragramatón hubo lo que fue la quema del mal humor. Lo que fue una bruja. Una representación de una bruja en una cruz. No, porque sabemos bien que las personas que hacen eso no entran al reino de Dios. Se dice que los brujos no pueden entrar. Ahora, también aparte de eso, después de ese show, viene lo que fue la entrada de los brujos. Cuando entran los brujos, se preparan, se pide el permiso para poder entrar. Todo se hace con respeto. Lo oculto. Todo aquello en lo cual mucha gente, por supuesto, ni siquiera quiere hablar. Pero aquí se está mostrando cómo de una manera vienen a representar lo que viene siendo la negatividad. Lo que no nos gusta. Eso que están quemando es como si fuera esa bruja. Eso malo. Suelta ahí todo lo que tú desees que no sea de la luz. Dios viene a representar eso. Y que yo estoy de acuerdo en el momento en que tú en el fuego estás aventando todo, le estás diciendo al universo que lo haga. Pero aquello que dice que las brujas no entran al cielo, estoy como un poco en desacuerdo. Creo que llega un momento en donde ese ser supremo, que lo conocemos como Dios, te ayuda a que transformes. A que de una u otra manera puedas llegar a ese lugar de paz, a ese lugar llamado estar con Dios, estar en el cielo. Pero es muy importante lo que aquí están haciendo en esta misa negra. Después de todo esto, se inician lo que son las limpias, los despojos, las purificaciones. Eliminan todo ese dolor que alguno de ellos tiene y sobre todo también perdonan, perdonan de corazón a las personas que en algún momento les hicieron el daño. Por consiguiente, se hace lo que es el desprendimiento de esa energía negativa de todos y cada una de las personas que están ahí. Se hace oraciones y había una caja. En esa caja se prepararon las fotografías de las personas que no pudieron asistir a través del ectoplasma. Y bueno, se ocupó lo que fue la herbolaria, que fue la albahaca, fue la hoja de cucharo, fueron las claras, el preparado que se utilizó, el fuego. Y bueno, también parte de la fe de cada persona. Sabemos bien que desde el principio se menciona que sin fe no se va a poder solucionar ningún tipo de trabajo. Sabemos bien que el mayor pacto no es con la Santa Muerte, no es con el diablo ni con Dios. El mayor pacto es el de fe y no a todos les llega. De esa manera es como también se les avisa a las personas que vayan a ir, que tengan mucha, mucha fe, para poder curarse. Y después de esto, de que ya las personas se curan, ahora sí viene lo que es la quema del mal humor. Después de la quema del mal humor se hacen lo que son cantos gloriosos. Y por último, el sacrificio. Pues ya están llegando los brujos a este lugar. Son cinco brujos los que se encuentran aquí. Al frente siempre y al centro, el brujo mayor, que es Unicornio Negro, que por cierto es el más joven de todos los brujos en toda la historia que ha existido en Catemaco. Es por eso que tiene gran relevancia esta misa que van a llevar a cabo. Están haciendo el ritual ya y están comenzando con este rito. Ellos mencionaban que hay cierto periodo de tiempo donde abren un portal al más allá. Un periodo que dura aproximadamente 10 minutos justo a la medianoche. Estamos hablando que falta alrededor de unos 40 minutos, 35 minutos para que inicie esta apertura del portal. Y ahí es donde empiezan todas las manifestaciones y me imagino que van a encender todo lo que tenemos allá con fuego. Cuando los brujos comentaron que si alguien quería recibir una limpia, metieron al enorme pentagrama a las personas que así lo desearan. Incluso hubo un par de invitados que durante el día tuvieron un accidente que logramos grabar. Y los hechiceros hicieron algo especial con ellos, pues parecía que se trataba de una mala racha impuesta por brujería, por lo que fueron atendidos de manera muy especial. Yo no perdí la oportunidad de recibir una limpia y tener esa experiencia de ser despojado de toda mala energía, envidia o brujería por los más grandes chamanes en la cuna de la brujería. Vamos a respirar a todos, vamos a abrir nuestros ojos lentamente y así como los vamos a abrir, nos vamos directo a la persona que tenemos a un lado y vamos a darnos un abrazo cada uno de nosotros. En estos momentos todos somos hermanos. Gracias por estar aquí, hermano, gracias por venir a esta vida, gracias por todo. Gracias por ver el video. Espojémonos, todos, todos. Es momento de despojarse, todos, avienten todo. Y se nos lleve todo. El mal humor, como lo llaman ellos, se está consumiendo, se está quemando, se está yendo. Pidieron que todos nos sacudiéramos para que estéramos de encima. Todo esto, despojarnos de lo negativo y que se queme y se quede todo ahí. Yo no voy a poder presionarlos a hacer algo que ustedes no quieran hacer. Pero sí les pido que a partir de este momento... Hasta este momento, todo parecía un gran performance entre luces, fuego, báculos con cráneos de animales y demonios. Pero cuando vi llegar a una cabra, supe que todo cambiaría drásticamente. Todos estos elementos utilizados, el símbolo, el pentagrama, realmente te van llevando hacia algo. Ellos tienen una finalidad. Yo no estoy de acuerdo en que sacrifiquen a ningún ser vivo para actos de ayudar a alguien más. Esa es mi percepción. Es lo que yo pienso. Se respeta todos aquellos actos que ellos están haciendo. La creencia, cómo te van llevando hacia un final. Hacia un ritual en el cual termina. Y ustedes van a ver después cómo. Sé que esto es muy importante y también es como tocar fibras. Porque hay gente que puede estar de acuerdo y hay gente en la cual no. Como siempre digo, se respeta la opinión. Esto es mi opinión conforme a lo que yo he estudiado, lo que he aprendido de los ángeles. Pero sé que estas personas también son expertos en su materia. Y se respeta lo que ellos hacen. Simplemente, yo soy un ser de Dios, soy un ser de luz. Y a mí lo que me gusta es trabajar a través de la luz. Y ellos, con su misa negra, atraen a otros seres los cuales les ha funcionado. Acabo de sacar una vaga. Acabo de sacar también un machete. Y están como en un pentagrama de metal. Imagino que esta es la zona de los sacrificios. Cuando yo les diga, bajen las cámaras, lo hacen. A nadie se les ha permitido. Nadie puede transmitir ahorita, nadie puede grabarlo. A todos los que bajaron a sus cámaras. Solamente nosotros podemos grabar esta parte. Les sugiero mucha discusión. Sé que estos son rituales o son misas, obviamente, ancestrales. Que la gente tiene creencia y, por supuesto, como siempre lo he dicho, se respeta. Deben de tener muchísimo cuidado cuando asistan a esos lugares. Incluso a mis compañeros, Alberto del Arco, cuando los vea, les haré algún tipo de limpio espiritual. Algo que venga desde la luz. Como les he dicho, se respeta todo, todo lo que ellos hagan. Y ahora sí que tenemos creencias de todos. Mis creencias son de los ángeles, son de la luz. Y por eso se los quería compartir. También respeto lo que ellos hacen, lo que ellos dicen, por supuesto, como seres humanos. Pero tú tienes la mejor opinión. Tú tendrás tus experiencias. Y ahora sí que podrás opinar acerca de todo esto. Que fue una investigación con un profesionalismo impecable. Yo soy tu amiga Nadia Sattke. Te envío un gran abrazo a la distancia de corazón a corazón y que te llegue. Hasta pronto. Creo que la siguiente parte es demasiado explícita y es demasiado perturbadora. Muy fuerte y muy sensible para muchas personas. Creo que esto nada más lo vamos a poder tener en el canal de YouTube a través de las membresías. Las personas que tienen membresía podrán ver esta parte de este rito, de esta misa de oscuridad. Porque si la pasaran a nosotros de forma normal, creo que no censurarían el canal. Y allá tenemos contenido sin censura. Si aún no eres miembro, este es el momento para hacerte miembro.